HACEN DOS HIT ELEGANTES ¿Y SI TE BESO QUÉ? EL PEQUEÑO GIGANTE ¡HORJA EL RUBIO! 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 VENTE ESTAS EN MI VIDA DIME DE TU VEDERA VENTE QUE CHAVO Aunque tenga que apartarme cuidaré de ti Aunque me duela dejarte la vida es así Un proceso del que nadie sale ileso No sabes cuánta falta me da regala tu beso